Buenos días, diles buenos días, diles buenos días, buenos días, diles buenos días, Santana, buenos días, estamos nosotros muy bien, gracias a Dios, ya lo vamos a llevar a la escuela, ok, vamos a ir, les están diciendo el chisme de los niños, que fuimos a la casa de Zara, y si, fuimos allá con ella, ayer en la noche, y después de que fuimos para allá, nos regresamos a la casa, y que más hicimos, que hicimos, oh, yo me puse a hacer la lista de la comida, porque hoy voy a ir al mandado a comprar lo que nos falta aquí en la casa, y de allí, este, pero primero voy a llevar a JJ a la escuela, ya los arreglé a los niños primero, no empecé haciendo el quehacer, ni ayer en la noche, nada más lavamos los trastes, no, sí, sí recogimos, pero hoy en la mañana ya me puse a hacer un montón de cosas, este, arreglar a los niños y todo eso, sí, ¿verdad?, y bueno, ya le hice el baby a Haseley, ya los bañé, arreglé y todo eso, lo que tenía que hacer, y ya ahorita nos vamos a ir a llevar a JJ a la escuela, y de allí, nos vamos a ir a la Winkle, o a la Walmart, no sé, creo que a la Walmart, porque a la Walmart necesito que agarrar detergente, y también creo que necesito detergente para aquí, para, entonces, es lo que vamos a ir a hacer, ¿eh, Haseley? Chui, 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 chui. Chui, 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 chui pues ya pasa como cinco minutos y no me puse maquillaje bien porque como no toda normada y todo eso no es un bien pero verdad ya andré y estoy andando bien bien está fastidiada de estar ahí acostada pero me quiero esperar casi hasta el último momento para no estar este esperando ahí este cargando la ella un buen rato ella me tomó un palo no y no es hoy ah e 2 y el voy del otro lado ya para poner el zapato porque ya se calla más el tiempo porque me decidí venir aquí a la winco para mirar este los precios porque me acuerda que alguien quería que decirles querían saber los precios que era la diferencia de la walmart y la winco en mi punto de vista siento que la walmart está barata pero la winco también y lo que me gusta de aquí de la winco es de que tiene más variedad es la única la única diferencia y los precios casi y estudiar y sí que son los mismos no sé si me vayan a dejar grabar porque aquí creo que la winco no como que no les gusta mucho de eso de grabar mucho pero voy a tratar de grabar un poquito a ver si éste me dejan las niñas también porque voy a traer a andri y te a así que vamos a entrar ya comprar y ya tengo mi lista de mandado que siempre es buena tener una lista aunque esté de hecha de bolas pero es bueno buenísimo así no compran de más andrita así no compran de más y compran lo que tienen que hacer y luego no se echará a perder las cosas y y aquí nada más compré lo básico como mayonesa, el don, que está a $2.44 allí, sopas de fideo, el chile serrano, que por cierto ya está creciendo nuestro chile, pero es chile verde nomás, manzanas, carne molida, tortillas, cosas que ya nos hacían falta, nada más agarré como poquitos y tomates, agarré, no me gusta comprar muchos, porque luego si se echan a perder, compré todas las sales que necesitaba para la carne y todo eso, pasta, pollo, papas, cositas de así, nada más agarré, hoy voy a hacer chile beans, chile beans es frijoles, carne molida, y bueno, en mi estilo es corto cebolla como tipo mexicana todo, siempre, siempre estilo mexicano, corto cebolla en pedacitos, en cuadritos chiquitos, jitomate y que más, jitomate, chile serrano, lo corto todo picadito, lo guiso bien con aceite, y después ya que esté bien guisado, este, la carne molida, ya pues la, la, la coso también, le echo la asada, y todo eso que se necesita, se necesita que poner, y entonces lo mezclo todo junto, ya le pongo los frijoles que estén un poquito calduditos, y, y eso se llama chile beans, y se come con, con, con tostadas, con crema, con, con este, voy a hacer tostaditas así como hice los chiles rellenos, los chiles rellenos, como hice la, los chiles, chilaquiles, voy a hacer un montón de, de tostaditas así, y por eso compré el paquete de tortillas, y este, con eso nos lo vamos a estar comiendo, como es como un tipo nachos así de, con chile beans, entonces voy a hacer eso, y, y saben que, oh no, pero ahí tengo queso, si, ¿tengo queso? si, ahí tengo queso, mmm, déjame ver, compré, oh ok, todavía tengo ese queso, ok, todos modos puedo usar ese queso, aunque a José no le gusta, pero todavía hay, el queso de José, y todavía tenemos ese queso de aquí, so, si, oh y todavía tengo crema, mmm, tengo todo lo básico que necesito, tengo jalapeños, oh ya, todavía tenía la mayonesa, pero, oh ya me lo sacaba, este, que más, y, y, se me olvidó el pan, bueno, voy a ir a la Walmart, les había dicho que iba a ir a la Walmart, ¿verdad? Tandrita, le gusta estar ahí arriba, cuando está ahí su hermana, y, entonces, es lo que voy a hacer ahorita, ahorita, mientras puse ya los frijoles a cocer, he limpiado ahora nada, pero al ratito tengo que limpiar, este, un poquito, y, y si, ok, ya fue a levantar a Jay, ya fue a levantar a José, ahora estoy, ya están los frijoles, ya estoy poniendo el aceite a calentarse, y voy a cortar todas las verduras, ahora agarré este tipo de, de cebolla, se me antojó agarrar otro tipo de cebolla, eh, chiles serranos, y jitomates, que por cierto los voy a lavar, porque están un poco sucios, ya me puse a lavar un montononón de trastes que tenía, hasta así, estaba así, no, no se crea, es que tenía la sillita sucia, como le di tantita sopa a Haisley, y ahorita Emily ya llegó de la escuela, acaba de llegar ahorita, José también, ahí a él le gusta comer allá, y ahorita lo que voy a hacer es, voy a cortar, disculpa si mi voz se oye bien feo, porque, pues se dice que me está cambiando la, la voz, pero voy a cortar aquí los, los, primero la cebolla voy a cortar, la cebolla voy a cortarla, y, y se me había olvidado este, cortar los, como se llama, se me había, se me había olvidado, o sea, dejar afuera la carne molida, y, y se congeló, pero es, es, esa carne se, se descongela bien rapidito, nada más con pura agua, ponerle agua caliente, es lo único que hice, oh, thank you baby, y no he podido ir a ver a mi mamá, porque estoy enferma, pero, gracias a Dios, está mejorando, todos los días hablo con ella, y su voz se le oye mucho, mucho mejor, y apenas le pusieron el quimioterapia ayer, ya tenía desde el viernes, pero su novena, ah, quimioterapia, y, ah, eso se me cayó, y, este, ya, oh, dijo que le pusieron muy poquito, que ya se le acabó, que se la pusieron ayer, y que le duró nada más un día, y como ya está bien, bien pequeño, ay, la cebolla está, está bien fuerte, oh, me está picando en los ojos, este, ah, como ya su, el cáncer está bien chiquito, está así, por los que son nuevos aquí, mi mamá tiene cáncer, se llama lanfomia, no sé en español, como se dice, ah, y estaba así de grande en su estómago, y ahora está así, que quiere decir que ya mero va a ser, ah, cancer free, gracias, gracias, gracias a Dios, ya, ya va a salir de todo esto, primero Dios, ya va a estar sana, y, y muy pronto la van a, la van a ver, este, bueno, la vamos a ver, digo, la vamos a ver, porque no más yo, ¿verdad? la vamos a ver, este, para allá y para acá, trabajando como siempre, y, sí, pero, aquí ya no más voy a cortar esto, eh, lo voy a guisar, bien, 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 y, creo que le voy a poner unas salchichas también, y lo voy a guisar así con las salchichas, pero primero, lo, primero guiso ajo con, con la cebolla, y ya después le pongo el, el chile serrano, y hasta el último le pongo el, el jitomate, porque como el jitomate suelta, pues ustedes ya saben, ¿verdad? suelta agüita, por eso, pero, miren, ya corté todo aquí, ahora voy a cortar el, el ajo, cocinando con, José, pasenle por aquí, aquí tenemos cebollita, tenemos chilito, tenemos tomatito, ya bien picadito, lo acabo de picar ahorita, todavía estoy llorando, no es cierto, aquí estoy, mi señora me está cocinando eso, a ver, ¿qué los cocina hoy? voy a sacar estos, esta niña ya los sacó para afuera, miren, los abrió y los dejó allá afuera, pero, nada más voy a hacer cuatro, ahora sí, ya lo voy a poner todo, bueno, no toda, a ver si me pueden mirar de ahí, yo creo que sí, y yo lo hago, y ella lo hago, lo hago, lo hago, lo hago es me y le voy a poner poquito más aceite porque me importa poquito y ese aceite de este tipo ya puse la carne molida en la olla para que se caliente pues para que se guise y ahora yo ya le puse la sal que compré hace rato y este tipo de sal también y ahora oh se acuerdan que les dije que iba a hacer tostaditas para comernoslo con tostaditas porque iba a ser un arroz pero cuando tenemos tostaditas o tortillas no hago arroz ahora nada más la voy a ay mamachita me está me espanté a ver si no hay quien es ese guapote y aquí cocinando cocinando ahora o baja para que te mire no miraba no miraba bien que estaba haciendo ya hasta cocino suerte también a fuego lento no más solo para que se cocine bien todo se cocine junto bien pero no está tan alto tampoco bueno esta ya más bajita así que no se va no se quema ni nada de eso y se acuerdan que les dije que el aire cuando está prendido como que hace que baile la lumbre y no calienta muy bien miren pero no está bien todos modos baila Ira todos modos baila la lumbre porque le cambió José para el otro lado es que anda con la canción despacito pasito no vaya no vaya para allá venga para acá ok ya ya lo voy a dejar así que se dice un poquito lo voy a subir poquito y esto que se caliente también y voy a empezar a cortar las tortillitas las tortillitas es porque la voy a hacer en tortillitas por eso dije así pero la voy a sacar ya para empezar a hacerlo y acá nada más dejé a mi tiradero que ya no ocupo nada de esto aquí la basura esto también porque se me cayó hace ratito y ya hoy le voy a poner el jitomate aquí de una vez ya 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 eso le voy a tener que parar al aire para que se caliente para que ya empiece a hacer las tostaditas para para los tortillas y voy a abrir aquí para la corte de aquí bien y así pero halloween no voy a despegar así bien 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 para cuando la meta ya estén bien porque la otra vez se atoraron unas y luego a quitar todo el aceite que tenga aquí porque se me dijo que estaba muy gasoso la otra vez pero este es como más original que el otro que tengo que compre así que este no debe de soltar mucho 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 aceites y esto ya está y ahora voy a apagar ahí y aquí tomate se mira bien cocidito todo y aquí ya lo voy a apagar ya se está calentando más ya se mira que se está calentando mucho así que entonces voy a tocar esto de aquí para voy a ponerle yo creo este plato este plato esto lo voy a poner para acá y lo voy a voy a empezar a poner bien porque se está moviendo voy a poner aquí ahora si le voy a hacer de poquitos porque como que no me gustó la otra vez como lo hice ya está nuestra comida ahora si le voy a estirar en el aceite verdad quiero hacer eso antes de poner lo demás lo que ya se lo quité lo que pude ahora le voy a agregar lo demás le voy a agregar las salchichas y tomate y cebolla todo, 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 todo y después ya que está lo voy a revolver un poquito ya no tiene más aquí ahora 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 le voy a poner los frijoles voy a agregar los frijoles no voy a agregar los frijoles si mami 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 voy a dejar poquitos para el uncho de José también así que mami 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 la gotita de éstos de jitomate mami 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 creo que lo voy a poner otra salsita porque quiero que esté un poquito más rojo El caldito, quiero que esté rojito Más rojito Así que le voy a poner Nomás le voy a poner agua Y le voy a poner Le voy a poner este Otra latita Porque quiero que sea Un poquito más rojito Y estos se llaman Chili beans Ok, ya me volteo Para acá de este lado siempre que les hablo Porque la luz me está pegando aquí Y si me volteo del otro lado Me van a ver bien oscura, ya ves Entonces, este Ya puse La carne molida ya serviendo Como pueden mirar allí Y las tostaditas ya están Ya todo está listo Y pues sí Ya está listo Y les voy a enseñar el plato Cómo lo sirvo yo Les voy a servir aquí a los niños Este En estos Ya para que Para que coman Y también José José es bien delicado José es súper delicado Casi no le gustan los fijoles Entonces esperemos que Sí le gusten Ok, y así es como se sirve esto Y se llama chili beans Le puse queso De string cheese Y a los niños Porque a José no le gusta Y le puse unas tostaditas Pepino Y uvas Congeladas A todos ellos Y a José pues se lo voy a preparar Con este Queso de aquí Porque ya ven que a él no le gusta La crema Ni nada A él no le puedo poner La crema Y es este tipo de crema Que usamos Porque a él no le gusta Entonces Si están comiendo Amigos y amigas Este provecho Y ya no le gusta Y ya no le gusta